Tú, tú entre 40 y 50 kilómetros cuadrados, según estimaciones, y esa porción, casi como una rebanada de pizza de la montaña que pertenece a Guyana, es relativamente inexplorada y desconocida. Así que quería ir a esa parte de la montaña que pertenece a Guyana, y encontrar en ese sector donde está, el punto más alto donde nadie ha documentado ni realizado ninguna investigación. Así que llevé tres instrumentos diferentes conmigo. Y nuestro primer objetivo era ver qué punto de Guyana parecía el más alto. Buscamos la mejor ruta de acceso, así que exploramos la ruta, y luego lo escalamos con equipo de montañismo. Una vez en la cima, pudimos ver que estábamos en el punto más alto de la montaña, con una vista panorámica sobre todo lo demás. Quería asegurarme y comprobar que era realmente el punto más alto. Y nuestro primer objetivo era ver qué punto de Guyana parecía el más alto. No hay nada como el Monte Roraima en ningún lugar del mundo. Es un momento especial, encontrar el punto más alto del Roraima y de Guyana. Es un momento especial de encontrar el punto más alto de la montaña, y el punto más alto de Guyana.